Habría faltantes de expedientes, atrasos en algunas causas, faltantes defectos y la emisión de algunas carátulas en blanco de causas que no se conocen en su continuidad. ¿Ha pedido el fiscal Garganta a un jury? No, él no puede pedirlo, él lo que ha dicho es que no puede citarlo de declaración hasta tanto no sea suspendido o sea cesanteado. Y nosotros lo que hemos dispuesto es el pase a actuaciones internas y estamos evaluando la posibilidad de una suspensión mientras se investiga internamente y eventualmente el jury de enjuiciamiento. ¿Son todas escarcelables las figuras que se le imputan a Cartasena? En principio sí. Las situaciones de Cartasena es de particular damnificado en una causa y en la otra como imputado, ¿eso es posible? ¿Se pueden unificar las causas en algún momento? No, no hay razones para unificarlas, son dos investigaciones distintas sobre hechos totalmente distintos, sí. ¿Pero es coherente que por un lado sea particular damnificado y por el otro esté imputado? Son investigaciones distintas, la única conexión es que con motivo de la situación procesal como particular damnificado y determinada la licencia hubo que distribuir las causas y ahí aparecieron las irregularidades, pero no hay ningún contacto que justifique investigarlas en forma conjunta por ahora.